Al hablar de mi marido Estar echando a planas sin querer ser mi sombrero porque le puede pasar Que se tome a un Jalis silenciado, mariachi, concluyente que lo mande a romanía Que no mire a sus mujeres con miradas atrevidas, entonces hay seguido Ella tiene quien las cuide quien por ellas de la vida sin a darles ni temor A ti te quiere el Jalis silenciado, libre pero ni doble Te quiere como he tenido, como pasa la otra vez Ay, de aquel que busca río, porque lo hay así, señor Los amores del Jalis silenciado, nada más nos romperió Por acá en Guadalajara el amor no es con la rara, por eso es el amor Pero en brazo esta cara y la de Guadalajara siempre tienen un grado A los hombres de esta tierra para que juzgarles guerra y niños de su querer Y con sabidón deja ya que el que los juzgaron vaya a tirar a los de esa mujer Te hace molas con cualquiera y aunque alguna vez se herviera su olida, su rencor Pues acá es otra tan clara de empezar a un ser amado o perder el corazón A ti te quiere el Jalis silenciado, su rencor Te quiere como he tenido, como pasa la otra vez Ay, de aquel que busca río, porque lo hay así, señor Los amores del Jalis silenciado, nada más nos romperió ¡Gracias!